Oh, ok. So, Rubius es mi creador de contenidos favoritos de todos, o al menos está en mi top 3. Entonces realmente quería ver el documental que sacó con Fortnite, aunque ya pasaron 3 semanas porque voy tarde. En mi defensa tenía muchas cosas que hacer, pero necesitaba ver esto. Me encantó su skin y me encantó que todo lo que recaudó por la skin de Wilson creo que lo donó. Y se me hace algo muy lindo. También solo pude ver como la mitad de su torneo, pero lo que veis fue tan lindo. Está muy bien organizado realmente. Hay que ir a un día a torneo, Andorra se ve muy pacífica. En ese momento, ¿quién no sabía quién era? Era como la única persona que yo podía decirle a mi familia, es el Rubius y sabe quién es. La carrera del youtuber por excelencia. Él no fue el primero en encender YouTube en España, pero sí que fue el primero en tener esta fama ultra, ultra masiva. Todo el mundo, incluso aunque no estuvieses en el mundo del gaming o de los videojugos, era alguien a quien conocías o al menos te resonaba. Cuando, bueno, en los inicios de YouTube, era un poco raro encontrar a gente que hiciera el tipo de contenido que él hacía. Más aparte, por ejemplo, yo siempre he sido otaku. Y hubo al principio de YouTube, como que sí estaba muy segmentado como de los otakus en este lado, los gamers en este lado, los que creaban contenido random en otro lado. Pero, por ejemplo, el lado otaku hasta eso, todavía como que se relacionaba un poco con Rubius, porque Rubius es otaku. Entonces, nos aparecían como sugerencias de Rubius. ¿Saben qué sería chido? Estaría chido de que volviera a hacer un concierto. ¿Qué pasa chavales? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo estamos hoy? Se vienen partidazas hoy, la verdad. Hoy me noto fresco, más fresco que de lo normal. Pues soy Rubén, soy una persona tranquila, fuera de cámaras, a la que le gusta jugar los videojuegos, ya sea en consolas portátiles o en la tele. Fue tener un contacto con los videojuegos y se convirtió en el mayor hobby de mi vida. No te vas a ir, no te vas a ir, no te vas a ir. Vamos, boom. Rubén y yo llevamos juntos ocho años. Es complicado destacar algo de alguien a quien quieres, en realidad, porque hay muchas cosas que se podrían destacar, pero sí que es cierto que es alguien muy cercano y cuando entra en directo activa una especie de modo busteado. Fue el faro. Yo siempre digo que lo más increíble que fue era que éramos una cosa que era nicho. Por mucho que fuéramos conocidos dentro de internet, era un nicho y fue lo único que hizo que, peña fuera de internet, de repente vino muchísima gente que nunca había consumido YouTube. Muchísimo. Yo creo que no hay absolutamente nadie que se asemeje más a la figura del YouTuber que el Rubius. A mí siempre que me dicen YouTuber, se me viene lo primero a la cabeza el Rubius. Pocas personas son capaces de mover tanta gente y tanta gente de ese nivel y que la gente le apetezca, porque fue como el primero, que marcó un récord, obviamente, pero es que además fue un poco la historia de la vida de Rubius, ¿no? Muchas gracias, de verdad. Esto va a pasar en la historia, tío. Esto va a pasar en la historia. El primer torneo fue una locura. O sea, se me ocurrió la idea de juntar a 100 YouTubers en la misma partida. Al principio es algo que me da un poco de vértigo, porque, claro, tener a tanta gente, organizar a tanta gente y tal. Yo me acuerdo que vi los dos primeros torneos. Bueno, de hecho, creo que vi como ya resubido. No lo vi, no me acuerdo, se lo vi de indirecto, pero me acuerdo que lo vi resubido. Y me acuerdo que se crasheaba tanto y tanto y a Rubius comer tantos plátanos que dije, Dios bendito. Además, en esa época, que no se solían hacer eventos y esas cosas, pues da un poco de miedo, pero al final el apoyo de la comunidad fue enorme. O sea, conseguí hacer el récord de visitas en un directo en mi canal con un millón y pico de viewers. Fue un día increíble. Fue tan puro todo que lo recuerdo como algo muy bonito. Yo creo que todo el mundo esté de acuerdo, es que es como de los momentos más increíbles o que más se recordarían de la historia de Fortnite. Yo creo que absolutamente ningún creador de contenido de aquel entonces podía haber hecho lo que hizo el Rubius, de unir a toda la comunidad hispanohablante. Yo creo que eso es el único que lo podía hacer en aquel momento. Sí, primero fue como el Rubius y luego ya cuando fue lo de Twitch, Twitch comenzó a hacer como ese tipo de eventos. Que yo recuerdo, YouTube hubo un tiempo en donde también hacía eventos, pero nada más hacía eventos donde invitaban a los creadores y no tenían como que tanto acceso al público. Lo del acceso al público sí fue como de cosa más de Twitch, pero por ejemplo, que fuera una sola persona quien organizara todo, no. Fue como la primera vez en la que todos estos creadores se unían juntos en algo. Ya han empezado a haber muchísimos nombres nuevos y fue bastante guay el hecho de que todas estas comunidades se hubiesen bajo un proyecto. Quitando ya récords de números y todo esto fue algo como súper especial, tanto a nivel profesional como personal también, algo interno, ¿sabes? Pero sí que es verdad que era el momento en el que yo estaba más arriba, ¿sabes? Pero emocionalmente y mentalmente estaba abajo. Había como muchas cosas pasando ese mismo día y fue después de eso que decidí tomarme como ese descanso y hacer el pequeño parón. Yo era un momento en el que me empecé a obsesionar muchísimo con los vídeos, que cada nueva cosa que hacía tenía que superar por 10 a la anterior, una presión constante encima. Y era como un momento en el que exploté completamente. Era un poco una especie de carrera contra él mismo. Siempre te tenías que superar a ti mismo y creo que esto era inviable, ¿no? Era un poco una competición, una carrera de fondo de qué puedo hacer, qué puede ser lo siguiente que supera lo anterior, cuando lo anterior ya ha sido impresionante y espectacular. Ser tú el que vas abriendo las puertas, porque claro, como ya fue el número uno y tan fuerte, pero serlo, la primera bofetada, es para ti también. Tenía el foco todo el rato, todo el rato, todo lo que pasara. Aunque él no hubiera hecho nada, si pasaba algo con los youtubers, la imagen en el periódico va a salir la suya, 100%. En ese momento lo que él más necesitaba es no ser Rubius, sino ser Rubén. Que nadie esperase, ni que fuese divertido, ni que entretuviese, sino que fuese simplemente una persona más, un amigo con el que contar y yo creo que él se apoyó en sus amigos. Creo, por ejemplo, que a Rubius no le dan suficiente crédito, porque para conocer Rubius es, no como que tiene ansiedad social, pero sí es muy cansado, es introvertido. Para conocer es otaku, es introvertido. Entonces, imagínense estar todo el rato así como de, intentando ser gracioso y hacer feliz a la gente. Creo que eso es de las peores cosas que puedes hacer siendo introvertido. Pero él es introvertido, pero es muy amable y muy lindo. Está quedando muy bonita, ¿eh? Sí. Cuando me tomé el descanso, toda la comunidad se volcó un montón de amor y un montón de cariño, que creo que gracias a eso también decidí volver. Sí que recuerdo el volver también con el torneo físico. El torneo físico fue increíble. Volver un poco con eso me parece, no sé, me parece también un regalo para él. Veía como un ambiente y un aura de que algo especial estaba pasando, ¿sabes? Cuando estábamos en mitad del torneo. Yo creo que todos los que estábamos en ese torneo lo sentimos. Es una comunidad que siempre está viva, o sea, tanto esos jugadores como creadores de contenido siempre están atentos a lo que pasa, ¿sabes? Siempre hay como mucho hype y mucha unión cuando sale algo nuevo y grande, ¿sabes? Dentro de Fortnite. Yo creo que si el torneo se hiciera un, bueno, otro evento, pero con venta al público, por ejemplo, como la velada del año que hace Ibai, creo que se vendería todavía más. Pues el tema de los eventos yo creo que es uno de los mayores aciertos de Fortnite, porque mucha gente que a lo mejor no sería tan trajera y que hubiera abandonado el juego, simplemente viene a pasar un buen rato y a ver algo espectacular. Me encantó en ese entonces, fue ver jugar a Lolito. Yo nunca había visto jugar Fortnite a alguien como Lolito juega. Fue muy bonito, ¿no? Que de golpe gente de tan lejos, de tantos países, de Colombia, de México y tal, que quisiesen venir, no sé, para mí fue también chulo. Y de golpe verles también ahí, porque fue ver el fervor y el amor. Y es una cosa que no se volviera jamás. Y nada, espero que podamos hacer esto otra vez en el futuro. Me lo he pasado súper bien. Y nada, dale like y suscríbete. ¡Vamos, vamos pronto! ¡Hustia, se te ha quemado! ¿Pero eso qué es? No sé... No exagero si esto es el tema de cada día. Siento que es a su vida entera, está canalizada hasta este momento, a este proyecto. Esto es lo que más ilusión me hace de cualquier cosa, relacionado con el trabajo, por así decirlo, o con mi carrera, es la cosa que está aquí arriba. Claro, en esos momentos cuando le ves que dices, no sé, espero que a la gente le guste, espero, claro, en ese momento sí le dije, a ver, o sea, que eres el rubius, recuerda quién eres. ¡Caray, caray! ¿Cuántas experiencias has usado hoy? ¿Cuántas experiencias? ¿Cuántas experiencias? Súper bonito, tío. Estoy súper hippeado, o sea, creo que no he estado más feliz. Cuando hicimos la llamada y me enseñaron por primera vez mi outfit con los distintos estilos y tal, me explotó la cabeza. Ese outfit, ese primer outfit está muy basado en el outfit que llevé yo en la vida real en la velada de Ibai. Hice un dibujo, de hecho, de eso. Creo que es mi outfit favorito del rubius. Me gusta cuando el rubius está rubius. También cuando está canta estaña, pero me gusta más cuando está rubius. Lo que más me mola es que me hayan permitido coger cosas del lore y meterlas en mi propio outfit, ¿sabes? Como lo del cubo de Kevin. Lo cual me recuerda, yo no me sé lore de Fortnite. O sea, tengo vagos recuerdos, pero la verdad no sé nada del lore de Fortnite. Si alguien me lo puede explicar de manera sencilla y resumida, por favor, se nos agradecería mucho. Cuando de golpe ves los primeros diseños y ves a Wilson, fue muy emocionante. Y Rubén dijo, claro, Irene, es que estará... Si el gato se muere, seguirá aquí. Seguirá siempre. Yo creo que tener a Wilson ahí... Yo había descargado como el modelo en... ¿Cómo se dice? En 3D de Rubius y de Wilson. O sea, el modelo que ya tienen en Fortnite, alguien ya lo había descargado. Estaría cool. Y que ese modelo como que se lo mandaran a... a Rubius por si algo llegara a pasar en el juego en Fortnite, que no sé, que se crashara o le pasara algo a Fortnite. Entonces, estaría como guardado ese... ese documento por algún tipo de emergencia. Aunque la gente no conozca a Wilson, tener un gato gordo y naranja les va a hacer feliz. Yo llegado a este punto y con lo que va a ocurrir, con esto del outfit y de tener a este señor junto a mí, inmortalizados y enmarcados durante el resto de nuestras vidas ya, es como ya... creo que eso no se puede superar. Y yo creo que no hay nadie en la comunidad hispanohablante que se lo merezca más que el Rubius. De que se lo dijeron que iba a tener un outfit en el forno y que sea un sueño para él, 100%. Esto es como un paso al que iba a llegar en un momento u otro y verle así, la verdad es que es guay. Me veo ilusionado. La mejor skin de la vida. Mide dos metros, pero todo chiquito, todo bonito.